Para mi gente del norte, del centro y el sur del Perú, Cooperativa El Tumi, disfrutando esta noche, disfrutando esta fiesta. El Perú es la fiesta, y lo celebramos de esta manera, con todo el cariño del espectáculo. Ahora viene ese golazo para bailar, para gozar, para la gente que está tomando. Cooperativa El Tumi, rumbo a sus 40 años. De servicio a todos los socios, manden 40.000 socios. Recordamos, grandes éxitos señoras y señores. ¡Vamos a Marco! Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Ay, como quisiera ser un avión, para ir volando hacia ti, mi amor. ¿Otra vez? ¿Hasta dónde? Y la pongo para arriba, la pongo para arriba, la pongo para arriba. Sal, 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 sal. Salud, salud. Reina de corazón, para bailar y gozar. Ay, qué lindo, sabroso. Ahora soy como un ave, que triste busca su nido. Ahora soy como un ave, que triste busca su nido. Que triste busco mi nido, hay tiempo de no encontrar. Que triste busco mi nido, hay tiempo de no encontrar. Y se preguntó al destino, que pasó con mi camino. Y se preguntó al destino, que pasó con mi camino. Que pasó con mi camino. Que algún día me marché, fue cuando mi esposo herido y a mis hijos sin nada. Y ahora sé, que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí. Y ahora sé, que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí. ¿Y dónde están las palmitas? ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Reina de corazón. Reina de corazón. Con tu amigo y yo, y la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Viento vuelve a ser, como ayer para sentir El comienzo de mi vida, y una ser para mi historia Oye, viento, vuelve a ser como ayer Y somos las voces de las cortinas de corazón Ay, 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 y la mano para arriba, la mano para arriba Ay, 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 imagina que te he hecho un callao A que te pongas, a que te he hecho un callao A que te pongas, a que te he hecho un callao Y las palmas, y las palmas Ajá Y ahora, y para estas solteras, con cariño por ahí Sí, 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 sabor Ajá, ajá ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¡Gaviota! ¿Dónde has estado? ¡Gaviota! ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están casados ¡Gaviota! No has llorado ¡Gaviota! No has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero, ¿por qué quieres volar? ¡Gaviota! 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 Busque a tú niвиota Ancientada Busca sus paredas Salud, salud Y con cerveza cristal ¡Cerveza! ¡Cerveza! Y la más arriba Eso Dice Ah, yo no quiero verte contigo No sabes cuánto sufro caño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti Hoy, hoy soy feliz estando contigo ¡Fuerte! Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas ¡Ale! ¡Ah, yo no quiero! No sabes cuánto soy, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz, estando contigo A ver cómo cantan las chicas Un día Eso es Un día me ama ¡La muchacho! No sé si soy feliz, lejos de ti Otra vez, muchachos Le damos una vueltita más, queridos hermanos Por eso No sé si soy feliz, lejos de ti No sé si soy feliz, lejos de ti No sé si soy feliz, lejos de ti Y hoy, hoy soy feliz, estando contigo No sé si soy feliz, lejos de ti Por eso Por eso Por eso Por eso Quien es, ¿quién es? Quien es y te va No sé si soy feliz, lejos de ti La Palma La Palma Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita Y no sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita ¿Quién no tiene una guaguita? ¿Dónde está la guaguita? Yo tengo mi guaguita Te pido a Dios que nunca la alejes de ella Porque ni en las estrellas No hay que encontrar una guaguita Como la que te da La Palma sabe para esta guaguita A recorrer tu carita bonita Cierro los ojos y sueño Que estás conmigo Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita ¡Fruita más y la pala, mi gente! ¡Eso! No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita Mi linda guaguita Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita Mi linda guaguita Desde lejos he venido Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por amarte Solamente por amarte Y eso tú no reconoces Y eso tú no reconoces Y eso tú no reconoces Colollosa Guaguita Contenciosa Allá escucha Quedó ¡Dale a la guaguita! ¡Y los palo de mi gente! ¡Algo de eso que quieras bailar conmigo! ¡Sí! ¡Sí! Desde Miraflores me mandaron flores En una canastita llena de amores En una canastita llena de amores Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Orgullosa, guamagina, orgullosa, ay, escucharás Y arriba las palmas, ¿sabes? ¡Gracias! Desde Miraflores me mandaron flores Desde Miraflores me mandaron flores En una canastita llena de amores En una canastita llena de amores Y eso tú no reconoces, y eso tú no reconoces Orgullosa, guamagina, pretenciosa